Y también esta W-2 proporciona información detallada de cuándo son los salarios brutos, las restricciones fiscales y beneficios, es decir, cuánto le tomaron para el lado del IRS, para el lado del Seguro Social, para el Medicare, para el Disability, el Unemployment, en caso de esto tuvo un 401k, tuvo algún tipo de seguro médico, toda esa información va a ir específicamente ahí.